Partido Reformista Social Cristiano, Bloque Institucional Social Demócrata, Partido Guisqueyano Demócrata Cristiano, Partido de la Unidad Nacional y Fuerza Nacional Progresista, hemos hecho un formal depósito en la Secretaría General de esta Junta Central Electoral del proyecto de protocolo para el proceso electoral en tiempos de COVID-19. Esta propuesta enlaza las medidas sanitarias con las electorales. Se hicieron las consultas pertinentes, incluyendo lo que sobre el tema ha referido la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFE, la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Comisión de Alto Nivel creada por el Poder Ejecutivo para el manejo del COVID-19 en la República Dominicana. Con las sugerencias contenidas en este protocolo para el proceso electoral en tiempos de COVID-19, la Junta Central Electoral, enriqueciéndolo, podrá garantizarle al país, con el apoyo de las organizaciones políticas, de las elecciones presidenciales de senadores y diputados, se celebrarán el próximo domingo 5 de julio, la primera vuelta, con todas las garantías sanitarias. La primera propuesta es respetar el distanciamiento físico. Para estos fines se propone celebrar la votación en dos tandas de seis horas cada una. En la primera estamos proponiendo la votación de las mujeres de 7 de la mañana a 1 de la tarde, las cuales representan el 51% de los votantes. Y en la segunda tanda, de una de la tarde a 7 de la noche, estamos proponiendo la votación de los hombres que representamos el 49% de los electores. Los electores se percatarán de que se incluyan medidas especiales para su seguridad sanitaria. A estos fines, la Junta Central Electoral deberá adquirir, y es la propuesta que estamos haciendo, 5.3 millones de kits conteniendo cada uno mascarillas, guantes y gel o servilletas desinfectantes para hacerle entregadas a cada uno de los electores al llegar a su centro de votación. ¡Gracias!